Camino en el barrio, a muchos lugares voy Salgo de mi casa, ¿qué haremos hoy? Camino en el barrio, a muchos lugares voy Salgo de mi casa, ¿qué haremos hoy? Entro al banco, dinero voy a buscar Uno, dos, tres, cuatro, los billetes a comprar Entro a la iglesia y digo gracias a Dios El sacerdote reza, cuando termina me voy Camino al parque y corro alrededor Monto bicicleta, es hora de la diversión Entro al restaurante con mamá y papá Una hamburguesa, me prepararán Me voy a la escuela, mientras papá y mamá Van a la oficina y yo voy a estudiar Camino en el barrio, a muchos lugares voy Salgo de mi casa, ¿qué haremos hoy? Camino en el barrio, a muchos lugares voy Salgo de mi casa, ¿qué haremos hoy?